Más de 200 niños de los colegios públicos Carmen Conde, Blas de Otero, Fernando de los Ríos y Claudio Sánchez Albornoz han recorrido el primer tramo del carril bici inaugurado en Alcorcón con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Coches. Este tramo de dos kilómetros y medio forma parte de otros 14 ya terminados o en fase de conclusión en el municipio. Los planes municipales prevén más de 48 kilómetros de carril bici para el año próximo. Este día los colegios, y quiero agradecer a cuatro colegios públicos, han hecho un esfuerzo por incorporar los valores de una movilidad sostenible. Por lo tanto hay 200 niños que están haciendo una práctica, yo diría que más que lúdica, una práctica de valores y lo que se está apostando hoy día de la movilidad es por un transporte ecológico, por un transporte alternativo y un transporte limpio. Este es el objetivo de este plan de carril bici que son 48 kilómetros 700 y que en este momento tenemos 14 kilómetros o bien terminados o bien a punto de finalizarse en la ciudad de Alcorcón. Esto significa un compromiso para los próximos años, el año que viene vamos a continuar con el proyecto en una segunda fase y el año que viene también incorporaremos ya el préstamo de bicicletas. Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Alcorcón apuesta por un transporte ecológico alternativo y limpio para la ciudad.